Uno de los muchos colaboradores de confianza del apóstol Pablo fue Aristarco. ¿En qué piensa uno cuando escucha su nombre? Yo cuando escuché ayer el programa de Jóvenes Noway y mencionaba a Sir Ugalde el nombre de Aristarco, me vino a la cabeza ese astrónomo griego. Había un Aristarco de Samos. Pero indagando en la palabra, encontramos a este Aristarco que era un compañero leal de Pablo. ¿Podrías decirme qué papel desempeñó en la historia del cristianismo primitivo Aristarco? Yo la verdad que no. Hasta que no leí en Hechos, hasta que no leí también en la Carta de Filemón, no pude conocer de cerca a este personaje. Tal vez Aristarco no es uno de los personajes bíblicos con los que estamos más familiarizados, pero estuvo implicado en varios episodios narrados en las escrituras griegas. No solo en la palabra de Dios, no solo en la Biblia, también en escrituras griegas. ¿Quién fue Aristarco? ¿Qué relación mantuvo con Pablo? ¿Por qué puede decirse que fue un compañero leal, un compañero fiel? ¿Qué lecciones podemos aprender al examinar el ejemplo de Aristarco? La aparición de Aristarco la encontramos en el libro de Hechos y se produce en medio del griterío, en medio de la confusión de una turba histérica en la ciudad de Éfeso. Si quieres más información, Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 41. La fabricación de templetes de plata de la deidad falsa Artemis era una empresa rentable para Demetrio, también para otros plateros efesios. Así que cuando la campaña de predicación de Pablo en la ciudad resultó en esa cantidad considerable de personas, dejaron de obtener esos, ¿cómo decirlo?, esos templetes de plata. ¿Conocieron la verdad de Dios? El negocio de Demetrio empezó a decaer. Demetrio, vaya personaje, agitó a las personas, agitó a los demás artesanos y les dijo que la predicación de Pablo no solo representaba una amenaza para su seguridad económica, sino que también planteaba la posibilidad de que la adoración de Artemis parara, desapareciera. Al no poder encontrar a Pablo, la encolerizada turba arrastró la fuerza hasta el teatro a sus compañeros y aquí entra Aristarco y Gallo. Ambos se encontraban en gran peligro. Los amigos de Pablo le rogaron a él que no se arriesgara en el teatro. Imagínate la situación. La histérica turba que estuvo gritando por unas dos horas, ¡Grandes Artemis de los Efesios! Y por otro lado, Pablo, Gallo y Aristarco predicando de Dios. ¡Grande es nuestro Dios! ¿Tú te imaginas la situación? Encontrarse a merced de aquella multitud fanática sin ni siquiera poder hablar en su defensa. ¿Debió ser una experiencia terrible? Debieron preguntarse si lograrían salir vivos de esa situación. Felizmente así fue. De hecho, el relato de Lucas es tan gráfico que algunos eruditos se han aventurado a decir que recurría a los testimonios de quienes habían presenciado el suceso. Quizás los dos mismos, Aristarco y Gallo. Finalmente, el registrador de la ciudad apaciguó los ánimos de la gente. Aristarco y Gallo debieron sentirse enormemente aliviados cuando le oyeron reconocer con objetividad que eran inocentes. Y luego el tumulto desapareció. Se deshizo. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros después de una experiencia semejante? ¿Habría llegado a la conclusión de que ser misionero con Pablo no era para usted? ¿Yo que vengo a servir a Dios, que quiero predicar el Evangelio y de repente al hacerlo se levanta un tumulto de personas que me quieren matar, que me quieren apedrear? ¿En cuántas ocasiones nosotros nos hemos avergonzado del Evangelio? ¿Hemos visto que multitudes se han levantado contra nosotros? ¿O a lo mejor una persona que en medio de un evangelismo, una campaña, se levanta o aparece y empieza a insultarte, empieza a maldecir a Dios? ¿Cuántas ocasiones hemos visto eso, verdad? Esta no fue la reacción de Aristarco de abandonar. Procedía de Tesalónica, probablemente estaba bien al tanto de los peligros de proclamar las buenas nuevas. Cuando Pablo predicó en esa ciudad un par de años antes, también está ahí un disturbio. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Aristarco siguió lealmente con Pablo. A pesar de ese momento, de esos disturbios, fue leal, fue fiel. No abandonó a Pablo, no abandonó su ministerio. Nosotros en muchas ocasiones sí que lo abandonamos. Y puede ser otro ministerio, puede ser otro trabajo. Cuando vemos que se levantan los gigantes, cuando vemos que el trabajo que estamos haciendo no da fruto, abandonamos. Aquí Aristarco nos está dando un ejemplo de no abandonar cuando llegan los momentos de prueba. De Grecia a Jerusalén. Algunos meses después del disturbio de los plateros, Pablo se encontraba en Grecia, a punto de embarcarse para Siria de camino a Jerusalén, cuando los judíos fraguaron un complot contra él. Otro más. Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3. ¿A quién encontramos con Pablo en estas peligrosas circunstancias? Aristarco. Por eso, Pablo le dice compañero leal y fiel. Esta nueva amenaza motivó a Pablo, también a Aristarco y a sus acompañantes a cambiar de planes. Primero viajaron a través de Macedonia, luego fueron por etapas a lo largo de la costa de Asia Menor hasta que finalmente embarcaron para Fenicia, en Patara. El propósito del viaje fue por lo visto entregar las contribuciones de los cristianos de Macedonia y Acaya a sus hermanos necesitados de Jerusalén. La referencia está en Hechos capítulo 24 y en Romanos capítulo 15. Se menciona esto. Muchos cristianos viajaron juntos, quizá porque varias congregaciones les habían confiado esta responsabilidad. Aristarco gozó del magnífico privilegio de acompañar a Pablo desde Grecia hasta Jerusalén. ¿Tú te imaginas viajar con Pablo? Pablo que no, no paraba, ¿eh? Pablo estaba en la cárcel, de repente empezó a viajar, otra vez preso, le querían matar. Vaya ministerio el de Pablo, ¿eh? Luego hay otro viaje, de Judea a Roma. En esta ocasión las circunstancias eran bastante distintas. Pablo había estado detenido en Cesarea durante dos años. Había apelado a César e iba a ser enviado a Roma encadenado. Ahora tú imagínate cómo se sintieron los compañeros de Pablo. El viaje de Cesarea a Roma iba a ser largo y duro. Su resultado fue imprevisible. ¿Quién podría ir con él para darle apoyo y ayuda? Se escogía dos hombres o ellos se ofrecieron voluntarios. ¿Sabéis quiénes son, no? Uno es Lucas, que es el escritor de Hechos, y el otro es Aristarco. Hechos capítulo 27, versículos del 1 al 2. ¿Cómo pudieron Lucas y Aristarco embarcar en el mismo barco en la primera etapa del viaje a Roma? Según Giuseppe Ricciotti, dice que estos dos embarcarían o bien como pasajeros particulares o más probablemente fueron admitidos por la benignidad del centurión. Y qué confortado debió sentirse Pablo con su presencia, ¿no? Tener amigos que en medio de ese momento difícil, tengas amigos, hermanos que puedan animarte. Su presencia te dé ánimo. Y Lucas y Aristarco estuvieron con Pablo. Lucas y Aristarco demostraron su amor a Pablo sacrificándose y arriesgándose ellos mismos. De hecho, su vida se vio amenazada cuando junto con su compañero cautivo naufragaron en la isla de Malta. Hechos 27. Cuando Pablo escribió sus cartas a los colosenses y a Filemón, Aristarco y Lucas todavía estaban con él en Roma. A Aristarco y a Epafras se les llaman los compañeros del cautivario de Pablo. Colosenses capítulo 4, Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24. Por lo tanto, parece que durante un tiempo Aristarco también estuvo en prisión con Pablo. De ahí compañero de cautiverio. Aunque Pablo estuvo preso en Roma por lo menos dos años, se le permitió vivir bajo vigilancia en su propia casa alquilada. Pudo declarar las buenas nuevas. Visitaban a personas. Visitaban a Pablo y Pablo les predicaba. Allí lo atendieron, ayudaron y animaron a Aristarco, Epafras, Lucas y también otros hermanos. Tú lees estos diferentes episodios en los que aparece Aristarco en el relato bíblico. ¿Y qué imagen se revela de él? Aristarco sobresale por ser un hombre que podía afrontar la oposición y salir con la fe intacta. Además tenía un hermano al que podía decir, mira Pablo, todo lo que está sufriendo y cómo el Señor le respalda. Qué bueno es que nosotros nos acerquemos y estemos junto a personas que, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la situación difícil, ves como el Señor le respalda. Te salpican las bendiciones, como se nos comparte muchas veces. Aristarco sobresale por ser un hombre que amó a Dios, no solo en los buenos momentos, cuando el cielo estaba despejado, sino también ante esos días fríos, esos días grises, esos días de tormentas tempestuosas. Pablo dice de que Aristarco y otros hermanos fueron un socorro fortalecedor. Esto es una fuente de consuelo. Colosenses capítulo 4, versículos del 10 al 11. De modo que al consolar y animar a Pablo, Aristarco fue un compañero verdadero en momentos de necesidad. Tener la compañía y la amistad del apóstol durante varios años debió ser una experiencia gratificante. Y la pregunta que te hago y me hago es, ¿somos personas que socorren a los demás? ¿Somos compañeros verdaderos en momentos de necesidad? O cuando vemos la tormenta, dejamos a nuestro hermano, dejamos a Pablo y huimos. Tal vez no nos encontramos en circunstancias dramáticas como las que vivió Aristarco. No obstante, todos los que están en la congregación cristiana hoy en día han de tener una lealtad similar a los hermanos espirituales de Cristo. Es probable que tarde o temprano, compañeros de la iglesia, compañeros del ministerio, a quienes conocemos, puedan sufrir adversidad o angustia. A lo mejor por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad u otras pruebas. Y la pregunta es, ¿estaremos ahí en ese momento de prueba para nuestro hermano? ¿Estaremos animándole? ¿Estaremos fortaleciéndole como hizo Aristarco y Lucas con Pablo? Si somos fieles a ellos y los ayudamos, si consolamos y animamos, vamos a tener gozo. Y vamos a demostrar que somos compañeros leales como Aristarco. Que yo no llamaría a mi hijo Aristarco, porque no me gusta el nombre. Pero la persona en sí de Aristarco es un ejemplo. Y ese ejemplo sí que se lo daría a mi hijo a otra persona. Una persona que fortalece a Pablo, un compañero de cautiverio, un compañero leal, un amigo fiel, Aristarco. Radio Solidaria, una radio comprometida.